Un domingo en una esquina, un tambor que desafina y unas luces que despiertan la ciudad. Hay un bar, un diario, un loco, una almohada en cada ojo, pero hay algo que me ayuda a despertar. Es la música que corre en nuestras venas, es un ritmo que contagia y es mejor. Porque así no estamos solos, hoy la calle nos alcanza en un grito que es la música de hoy. Hay un ritmo en cada calle, en el sol de la mañana, en un río, en la oficina o en un bar. No perdamos más el tiempo, no dejemos el momento, ya es de noche y se despierta la ciudad. La ciudad es un piano que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayuda para que hoy esté cantando, para que estemos cantando. Y se escuche para siempre nuestra voz. Es la música que corre en nuestras venas. Es un ritmo que contagia y es mejor. Porque así no estamos solos, hoy la calle nos alcanza en un grito que es la música de hoy. Hoy es un piano que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayuda para que hoy esté cantando, para que estemos cantando. Y se escuche para siempre nuestra voz.